Me descargué una PC Gamer de internet La idea hoy es entrar a Google y descargar una PC Gamer totalmente gratis Y listo, a ver Zip, solamente descargando un archivo de internet Se puede pasar de una cagada a tremendota PC Gamer A ver, y si les hago un spoiler Zip, es posible y totalmente gratis Podés pasar de tener una PC totalmente cagada A una PC Gamer descargando algo de internet Y yo sé que muchos van a pensar que es falso, que es imposible O hay alguna clase de virus atrás de esto Pero no, es todo lo contrario Eso sí, antes de mostrarles como esta misma cosa es real Es el sponsor del video de hoy ¡Ey! ¿Te gustaría ganar dinero? Bueno, el sponsor de hoy es Honeygame Una aplicación que te da dinero por usar internet Es más, por estar viendo esta misma publicidad Ya te están dando 5 dólares En un rato les hablo más de eso Ahora veamos cómo es que se gana dinero con Honeygame Lo primero que haces es descargarlo y le das acceso a tu internet Pero tranquilo, en ningún momento va a entrar a tus cuentas, a tus fotos, ni nada De lo que trata Honeygame es básicamente una aplicación que recopila bits de información en acceso público La cual esa información se las vende a otras empresas para poder hacer estadísticas, publicidades, estudios de mercado Así que bueno, para darte una recompensa por dar toda esa información, te estarían pagando Algo bastante importante es que no te vas a hacer millonario usando esto Sino que en realidad ganarías pequeñas sumas de dinero como para comprar Netflix o algún juego que sea económico Así que nada, si lo descargas desde el link que está en la descripción Vas a comenzar ganando 5 dólares Sin nada más que decir, gracias por patrocinar el video y sigamos Ok, ¿Cómo se puede descargar una PC Gamer de internet? Literalmente pasar de tener una PC toda vieja a una compu toda gamer Bueno, esto se consigue con un archivo, o mejor dicho, un programa Y este mismo se llama G4Now Si, es un programa creado por Nvidia, la misma empresa que crea las placas de video Hace unos años comenzaron a crear este programa Y que básicamente consistía que al descargar este programa pasabas a tener tremendota PC El único problema es que hace unos años decidí probar esta cosa de acá y andaba muy mal Por ejemplo, entre tantos problemas tenías que la imagen se glitcheaba muchísimo O sea, se veía horrible Los tiempos de carga eran demasiado lentos, había muchísimo lag y entre eso muchísimas cosas más Pero eso mismo, hoy en día, cambió Al paso de los años, Nvidia no solamente fue mejorando todo el servicio Sacando todos los problemas y pasando de ver un juego totalmente horrible A que hoy en día se vea de maravilla Sino que también pusieron muchísimos títulos nuevos Desde juegos básicos como Fortnite, Rocket League, que ya estaban antes Hasta juegos que son realmente pesados Y bueno, me descargué G4Now en mi PC Iba de puta madre Pude jugar juegos arriba de los 60 FPS Y hasta en algunos momentos llegaba arriba de los 100 FPS Y es que sí, a ver, lo descargué en mi PC Una PC realmente buena Pero ¿Cómo sería si esto lo hacemos en una PC mala? ¿Una computadora que ni de suerte puede correr esta clase de juegos? Para hoy voy a preparar esta PC Una PC con 8 GB de RAM Un procesador A6 de 2 núcleos Y solamente usando sus gráficos integrados Así que bueno, le vamos a descargar una PC gamer a una mala PC Y bueno, acá tenemos la mala PC Y por acá ya le acabo de instalar todo G4Now Como pueden ver, en el escritorio ya tenemos todo G4Now Y cuando lo iniciamos, nos muestra esta cosa de acá ¿Qué? Está buenísimo eso Mira la cantidad de juegos que podés jugar Yo me sorprendo porque esto lo probé hace unos años Y literal gente, hace unos años no podés jugar un carajo Ni la mitad de las cosas que están acá Eso sí, acá hay que aclarar una pequeña cosita Existe una versión de pago y una versión gratis En este caso, estamos usando la versión gratuita Pueden ver, existe una zona que nos dice Juega demostraciones gratis ahora Y nada, tenemos un montón de títulos acá para jugar todos gratis Y después también por acá tenemos otra sección de todos juegos gratuitos Y lo bueno a eso de ahí es que la mayoría son juegos bien populares Que la mayoría de gente quiere jugar Acá te meten juegos que la gente normalmente quiere jugar a una PC Como el Counter, el Fortnite, el Rocket League, el Apex Legends, Brawlhalla, el Paladins, el Warface Y podemos seguir y seguir y seguir con toda una lista enorme Yo en mi caso quiero probar el Fortnite Le vamos a dar a jugar y acá nos dice una cosa Necesitas establecer conexión con una cuenta Fortnite Ay carajo, y si no creo ninguna cuenta en Fortnite, ¿qué es lo que pasa? Ojo Analizando la red, mi ordenador, el internet, ISP, G4Now Ok, nos está conectando todos los servidores de G4Now, excelente G4Now está actualmente completo en tu región Actualice para obtener acceso prioritario con tiempos de espera más cortos Ahora no Muchísimas gracias por la oferta, pero no quiero ¿What? ¿Qué pasó? ¿Me volvió el inicio? No vamos a jugar al Fortnite, pero quiero probar de jugar el Counter A ver, vamos a verla jugar, a ver qué es lo que pasa G4Now le permite jugar sus juegos en servidores en la nube Para jugar este juego debe iniciar sesión en su cuenta de Steam Continuar Ok, inicia todo esto Nos dice nuevamente que tenemos que mejorar, le damos que no Sí, pero, sí, pero la coche Si intento iniciar un juego ahora mismo me dice Ha tratado de jugar demasiadas veces juegos en un corto periodo de tiempo Espera unos minutos e inténtelo de nuevo Pero la po- Oh, no veo qué, oh por fin Sí, 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 sí Después de estar una hora intentando jugar algún juego Me dejó Podemos jugar Antarnet Un juego que no tiene los mejores gráficos Pero vamos a ver qué tal va esta cosa Ok, el anterior juego no me dejó jugarlo Así que ahora estamos iniciando este juego de acá Estuve una hora esperando que se inicie Y bueno, ahora mismo se va a iniciar el juego Básicamente lo que vendría pasando con G4Now Es que al no estar en la licencia de pago Al estar en la licencia gratuita Lo que pasa es que tenés que estar en una cola de espera Que a veces hay 10 personas que tenés que esperar antes que vos Y a veces hay 500 personas Lo más normal es encontrarte 500 personas antes que vos Y bueno, ahora ya solamente quedan 3 Y veamos qué es lo que pasa Ojo, se está iniciando el juego Esta es la prueba definitiva Ok, ahora mismo se está iniciando Rust Un juego que no es ni extremadamente pesado Ni tampoco muy liviano Así que si este juego va más de 60 FPS Podríamos confirmar que G4Now realmente funciona Y bien, ahora sí, ya estamos jugando el Rust Ok, sí, yo les había dicho que este mismo juego de acá Tiene buenos gráficos Es más, mire ese pasto High quality bro RTX 4K Eso sí, por lo que estoy viendo No me deja ver los FPS Ni allá, ni allá, ni allá, ni allá En ningún lado veo los FPS Pero a la hora de estar moviendo la cámara para todos lados Puedo decir Esto va a muy buenos FPS Eso sí, tengo que decir que no está con los mejores gráficos del juego ahora mismo Porque si nos comenzamos a mover Podemos ver que a la larga distancia Las cosas se ven en muy mala calidad Y bueno, también Las texturas en corta distancia también están en muy mala calidad Pero ven, miren La PC que estamos usando Tampoco como que podemos pedir mucho Ya mucho con que el juego corre Ey, ya pude configurar para ver los FPS Y actualmente estamos a 60 FPS Esta cosa de acá A 60 FPS Un procesador A6 Solamente dos núcleos 8 GB de RAM Con gráficos integrados en ese procesador basura Está corriendo el RAS Un juego pesado Realmente A 60 FPS Yo no me lo creo Esto es una locura ¿Qué quieren que les diga? Eh, gente No me puedo creer lo que acabo de hacer Acabo de poner todos los gráficos del juego al máximo Ahora si vemos a la distancia Toda la calidad de las texturas Está en alta resolución Todas las cosas a corta distancia También en alta resolución Y lo mejor a todo esto Es que esto sigue a 60 FPS Entienden que esta PC Corriendo este juego Que realmente es pesado Se los digo porque yo lo he intentado correr en muchas PCs A lo largo de mi vida Y me ha costado Y que nada Actualmente Lo estamos jugando a 60 FPS ¡Chapos! ¡No me creo esto! ¡Es una locura! Pero bueno No todo en G4Now Es color de rosa No todo lo mejor del mundo Ya que si queremos mejorar esto Y nos venimos acá Le damos a mejorar Para comprar una suscripción Y que nada Poder jugar mejor Sin tiempos de espera Ni nada Nos manda a su página Nos deja acá Ver los planes disponibles Le damos a la posibilidad De ver los planes Y tenemos acá El pack gratuito Pero el problema es que son sesiones de 30 minutos O sea solamente podrías jugar 30 minutos Y si querés jugar un mes con prioridad No hay stock No hay forma de jugarlo Lo cual a ver Sinceramente Si es un buen sistema Para que tampoco Es como que explote toda la red de G4Now Pero No sé No termina de ser lo mejor Hemos visto servicios de juego en la nube Anteriormente Como servicios de juego en la nube Del de Xbox Para celular No sé si realmente Ese sistema de Xbox Funciona en PC Si funciona Perfecto Más que perfecto Pero bueno El de Nvidia G4Now También funciona bastante bien El único tema es que Si querés mejorar toda la experiencia Ahí es lo peor que hay Ahí Ya no es el mejor sistema que hay Y tiene ciertos problemas Pero bueno Saliendo de eso Si Literalmente Descargas una PC Gamer En internet Y jugás en Ultra A 60 FPS Que locura es esto Que locura es lo peor que hay Que locura es lo peor que hay